El nuevo trailer de Deadpool y Wolverine ha llegado con un estruendo increíble. La Marvel Studios nos está dando un adelanto emocionante, lo que promete ser una de las joyas de la corona en su universo cinematográfico. A pesar de que el antiguo mundo de las películas de X-Men ha llegado a su fin, el bromista Deadpool, interpretado por nuestro queridísimo Ryan Reynolds, está listo para unirse al MCU y dejar su marca. El trailer nos ofrece un vistazo más cercano a la acción, con imágenes que nos dejan ansiosos por más. Además, Marvel Studios nos deleitó con dos pósteres encarnados por Jackman y Reynolds, reflejando la esencia de sus personajes en las armas que los caracterizan. Y hablando de Wolverine, su inclusión a esta entrega ha sido objeto de especulación desde hace tiempo, ¿Cómo encajaría en el universo de Deadpool y Wolverine? Parece que esta versión de Wolverine sigue adelante desde el universo X-Men, con una historia que promete intrigas y emociones intensas. Las lápidas que se ven en el trailer sugieren un pasado lleno de pérdidas y desafíos para Logan y sus compañeros mutantes. Además, el trailer nos presenta a la hermana gemela del Profesor X como una posible villana, aunque su papel principal en la trama aún no está claro. Y no podemos olvidar a una de las principales y la más emocionantes escenas del trailer, donde vemos a Wolverine con su icónico traje sin mangas, un guiño nostálgico a los cómics que emocionará a todos los fanáticos. Pero lo más intrigante de todo es el salto a través de un portal que realiza Deadpool y Wolverine a final del trailer, posiblemente hacia el universo de las películas de los X-Men será. Y quien más podría estar involucrado en esta travesía que el mismísimo Doctor Strange. El portal que utilizan es similar a los que el Hechicero Supremo puede crear, lo que nos deja un sinfín de preguntas sobre las conexiones entre estos personajes y los destinos o el destino que les aguarda. En resumen, el trailer de Deadpool y Wolverine nos ofrece una emocionante visión de lo que está por venir en el MCU, con acción, intriga y la dosis perfecta de humor irreverente que solo estos dos personajes pueden ofrecer. Pero cuéntame tú en los comentarios qué tienes que decir al respecto de esta película. Y no olvides de suscribirte al canal, dale like y como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.